LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Maravillosa de la que nos inspiramos a diario Gracias a muchos podcasts que podemos llegar a escuchar Centroamérica, Latinoamérica Son aquellas zonas maravillosas Donde se pueden llegar a realizar podcasts brutales Y nuestro invitado de hoy lleva a cabo uno Que es sin duda imprescindible Para los que nos seguís aquí en Lunes Inspiradores Y que os invitamos sin nada a David Tomás, vos cuenta Porque evidentemente también ha tenido ocasión de participar en él Pero bueno, ya sabéis que este es un espacio Donde tenemos ocasión ya no solo de inspirarnos Con nuestras invitadas e invitados Sino también a la vez de ponernos retos Pero antes, bienvenido, señor David Tomás ¿Cómo estás? Muy bien, estoy preocupado, por eso te digo A mí se me pegan los acentos Entonces, me da miedo que acabe Un acento mexicano, ¿no? Me lo estás diciendo en serio, David De verdad, o sea, yo cuando estoy con alguien Se me pegan los acentos Se te pegan los acentos Bueno, oye, pues maravilloso O sea, es decir, con este detalle yo cerraría capítulo O sea, con esto nos quedamos Esto hay que compartirlo en redes Inspiradoras e inspiradores Bueno, David siempre nos sorprende con algún detalle En este caso un detalle divertido Y cómo no El detalle inspirador viene ya Antes de charlar con Pancho Mora ¿Cómo estás, Pancho? Bienvenido Hola, ¿cómo están? Muy bien, estoy muy contento Y feliz de estar aquí En este lunes inspirador Así que gracias por la invitación Y como decíamos y comentaba David Que se le enganche el acento Pues oye, qué bien Porque la verdad es que el acento O como se puede decir de muchas maneras Es sin duda maravilloso Dulce y con un carisma Que no os lo acabáis ahí en México Así que oye, fantástico Vamos a repasar el que es el reto líder De esta semana, David Venga, vamos allá 2022 Exacto, hoy es quinta semana de 2022 Vamos poco a poco entrando en el año Mira, hay una frase Que se le atribuye a Albert Einstein No sé si es o no Pero al menos a mí la frase me gusta Él decía a Albert Einstein Que hay dos formas de ver la vida Una es creer que no existen los milagros Y la otra es creer que todo es un milagro Y de esto va el reto líder de esta semana Y consiste en que esta semana Cojamos el gorro de Albert Einstein Y miremos cualquier cosa como si fuera un milagro Tener esa observación de Wow, alucinarnos por cualquier cosa Qué bueno La verdad es que esa virtud Que tiene el ser humano Por ilusionarse por cualquier cosa La verdad es que es una de las cosas Que dan energía y sentido Y sentido a la vida Sí señor Hay que ilusionarse Bueno, sobre todo cada lunes Cuando estamos esperando A que llegue un nuevo capítulo Un poco como casi casi el día de reyes O como esos días tan marcados En todo el año Oye, que es que está a punto de salir Un nuevo capítulo de lunes inspiradores Pues ahí está, ¿no? A lo mejor me he excedido No lo sé Pero bueno, nosotros aquí defendemos Lo que es nuestro Porque básicamente creemos mucho En este magnífico proyecto Que lleva ya seis años Entrevisando a más de 300 invitadas Invitados De los que hemos aprendido Una auténtica barbaridad Y Autogestión Es ese podcast Que también podéis seguir De nuestro invitado de hoy Que además podéis En panchomora.live Ahí encontráis todos los capítulos Y veis este podcast Que sin duda también Está marcando Un antes y un después Porque como bien dice en su web Es más que un podcast Una conversación con Pancho Mora Donde hablamos sobre Cómo humanizar la organización Entre otros muchísimos detalles Que no os podéis perder En cada uno de sus capítulos Hecha la cuña publicitaria ¿Te parece bien, Pancho? Oh, bien Y gracias Bienvenido A ti enhorabuena Enhorabuena por el podcast Faltaría más, ¿no? Lo decimos de corazón Y antes de entrar A repasar tu trayectoria Nos gustaría que nos dijeras ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti Ese primer día de la semana? Fíjate que para mí Está lleno de energía Y siempre me conecto Con mi propósito de vida ¿No? Es esa semana Que tengo una claridad De lo que voy a hacer Y que no lo que Lo que no me gustaría hacer Y parte de mi propósito De vida Es compartir mi aprendizaje Y conocimiento Para crear abundancia Sustentable Conscientemente Y eso a mí Me motiva ¿No? Me da un impulso ¿No? Siempre amanezco Los lunes De decir ¡Wow! Una semana más Y entonces Es muy encantado Que maravilla Claro que sí No todos los lunes Son iguales Pero que al menos Todos ilusionen por igual ¿No? Exacto Uno se levanta Cada semana Con una energía distinta Porque en la vida Pasan muchas cosas En el mundo Muchas más Así ha quedado demostrado ¿No? Con todo lo que hemos ido viviendo Pero bueno Oye que al final Es escogérselo Con la misma Con la misma ilusión Y oye Y si puede ser más Pues mejor David Vamos a repasar La trayectoria De nuestro invitado ¿Por dónde empezamos? Bueno Como siempre Por el principio ¿No? Por su trayectoria Al empezar Hay que explicar Que Pancho Mora Él es fundador De una compañía Es emprendedor Y es una compañía Que tiene la particularidad De ser autogestionada Es decir Que no hay Ni cargos Ni managers Ni jefes Cada persona Pues intenta Aportar lo máximo Y organizarse De una forma En que consigan Oye pues un poco Este bien común ¿No? De que estén todos motivados De que al final La compañía tenga un propósito Que ayude a sus clientes Y que además Pues genere recursos Y genere dinero Y ahí Ahí es donde hemos coincidido Con Pancho ¿No? Porque bueno Creo que los dos coincidimos En que al final Las empresas Las organizaciones Tienen que cambiar Tienen que ser cada vez Más basadas en las personas Y en su criterio Pero bueno Para llegar aquí Al final Vamos a Caminar por tu vida Pancho Tú naces En el norte De México ¿No? En En una familia Pues que os dedicáis Al mundo también De la alimentación Cuéntanos Esos principios Cuéntanos Cómo fue tu educación Cómo Qué pensabas De pequeño Y luego también Cómo empezaste Tu primer emprendimiento Ya muy joven Muy interesante Tu pregunta David Y creo yo Y recuerdo De mi niñez Pues era Muy inquieto Me gustaba Andar en bicicleta Y bueno Pues siempre fui Me salía De las reglas ¿No? Este Te puedo decir Que nunca estudié Reprobé Segundo de primaria No sé cómo se diga Allá en España Y Y este Y bueno Yo nunca fui a la escuela Para aprender ¿No? Siempre iba Para jugar ¿No? Entonces mi niñez Fue Un poco Diferente Al resto De los demás Nací En En una familia De comerciantes De frutas y verduras Que Que crecí ahí Y Y bueno Pues eso fue Lo traigo en la sangre ¿No? Este El comercio El emprender algo Y bueno Pues siempre estuve Ahí me salí A los 15 años De mi casa Fue así Como que Me mandaron A otra ciudad Donde yo nací Y ahí me pusieron De gerente De Para manejar una Acá se llama Una bodega Una comercializadora De frutas y verduras Y Solamente duré un año Y ahí me Ya no quise estar Porque no conecté Con mi propósito Digo En ese momento No sabía cuál era Mi propósito Pero fue algo Interesante Porque Mi padre Me dice Oye Pues vente Para acá De compras Para comprar Los bananos Y bueno Pues ahí Me fui con él Estuve un año Este También duré Un año Y con él Y renuncié Y entonces Mi adolescencia Fue de estar Moviéndome De diferentes Hasta los 18 años Fue independientemente Del negocio familiar Dije voy a poner el mío Y entonces compraba Yo Y vendía fruta Y traía una Camioneta Un camión Un camión No sé Como se diga Allá en España Y compraba Y vendía Iba a diferentes ciudades Entonces Pues era así Como que Wow Es mi negocio Y hasta que En el año Noventa Me ofrecen Un trabajo De venirme Acá a Guadalajara Que es donde yo vivo Que es la tierra De tequila Para los que Nos están escuchando Y bueno Y duré un año De Ahí en esa En esa empresa Porque También Ellos habían Cambiado su política Yo venía Como Pues un De ganada Por comisión ¿Verdad? Lo que vendía Eso ganaba Y entonces Accidentalmente Me meto Al negocio De Las semillas De papaya Que vienen De Cuba Y tuve Un negocio En Cuba Por 15 años Del 91 Al 2006 Viajé Muchas veces A Cuba Y de ahí Me metí Hice Una empresa Después de Varios fracasos Que tuve Que No fracasado Pues me Me dediqué A hacer Una empresa De genética De semillas De papaya Ya en el año 95 Entonces A partir de eso Pues me meto Un mundo Que no lo conozco Que no sé Qué es Yo no soy Genetista Yo no estudié Solo estudié Hasta la secundaria Y bueno Pues algo Algo que me movía Que conectaba Conmigo Me gustaba El campo Las frutas Y bueno Pues todo eso Fue una Una experiencia Muy interesante Y entonces Yo era muy inquieto En aquel momento Todavía soy Pero Menos Y eso Y eso me Y eso me Inspiraba A siempre Quería hacer Más 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 En esa época Hice Bastantes negocios Quebré Me siento orgulloso Porque algo pasó Y he aprendido Bastante Pancho Perdona que te interrumpa Disculpa que te voy a interrumpir Pero si estamos avanzando Muchos años Vamos a hablar un poco De esas experiencias Porque Con 15 años Te mandan A tu familia A trabajar En uno de sus Puestos ¿Cómo lo vives tú? ¿Te apetecía O te fuiste Un poco regañadientes? Fíjate que me fui Siempre explorando Como una aventura Me fui Como que a ver Qué pasaba ¿No? Con miedos Sí, sí tenía miedo Porque recuerdo yo Que vivía solo Y con 15 años Y te dan esa responsabilidad Pues fue así Por algo están confiando en mí ¿No? Y yo soy el décimo De 11 hermanos Y eso para mí fue Como que también Un Pues un cobijo De mis papás ¿No? O sea Confiamos en ti ¿No? Y eso Para mí Hoy lo recuerdo Se me hace Algo muy valioso ¿No? Porque Pues yo Yo no me fui Realmente me fui Con mi voluntad Estuve de acuerdo Porque ya no quería estudiar ¿No? Entonces también No había otra opción Más que O estudias o trabajas ¿No? Entonces yo decidí Ir por el mundo del trabajo Oye Y claro Tu padre te propone Otro puesto Pero lo acabas dejando ¿Cómo Vivió tu familia El hecho de que No siguieras En el negocio familiar? Fíjate que Que bien Porque Cuando tú empiezas A tener claridad Ya a los 18 años Al menos en mi caso Pues había cosas Que yo no estaba De acuerdo Con la familia ¿No? Con mis hermanas Que eran las que Manejaban el negocio Y yo Quería independizarme Quería vivir Esa experiencia De De saber Si Si yo iba a ser Bueno Para ser un buen Emprendedor o no Entonces Ellos decidieron Bueno pues Pues dale ¿No? Tú quieres ser eso Y Y siempre he ido En contra de las reglas ¿No? Familiares Y Y Y bien O sea Siempre me han respetado Y Y en ese sentido Pues soy así como que El que rompe las reglas Y el aventurero ¿No? Entonces Me apoyaron Bien Bastante Y Antes decías Y luego quebré Varias empresas ¿No? O sea Antes de montar La La empresa actual ¿No? De De Genética De papaya Cuéntanos esas experiencias ¿Por qué crees que quebraste? ¿Y cómo lo viviste? Y que Y luego lo más importante ¿Qué aprendiste de esas quiebras? Fíjate que Me pasaron varias cosas Afortunadamente Digo yo que soy un afortunado La vida Cuando tenía 21 años 22 22 años Me fui muy bien Económicamente Nunca había visto Tanto dinero Y la primera vez Que quebré Fue así como Pues no me duró Ni el año El gusto ¿No? Porque Perdí mi capital Y el de otros ¿No? O sea Y esa Reflexión Me llevó Me deprimió Estuve en un tema De De depresión Y un día Le pregunto a mi padre Que me diera un consejo Y más que un consejo Quería que me ayudara Económicamente Y le pregunté Fíjate que esta es mi situación Le comenté Y Y pues necesito Otra ayuda Y él Me dice Estoy quebrado ¿No? No tengo dinero La gente ya no confía en mí Y Y él me dice ¿Cómo empezaste? Me dijo Entonces Yo en ese momento Le contesté En un silencio total Y le digo Sin nada Entonces Él me dice Vuelve a empezar Igual Como lo hiciste Y para mí Es una de las De las cosas Que Que cada vez Que me sucede algo Digo Tengo que volver a empezar Y Ese es una de las Aprendizajes Que Que me enseñó mi padre Y Que hoy Hoy en día Lo hago Y luego Tuve un accidente En el 94 Yo era muy inquieto Traía Importadas Frutas de Estados Unidos Andaba todo el día 24 por 7 Trabajando Porque mi ambición Les decía Que Era convertirme En esa época A Carlos Entonces Cosa que no No lo he logrado Y no Ya no se va a lograr Pero bueno Era el dinero Me moví el dinero Era como mi pasión A mí me enseñaron Que el dinero Era la felicidad Y Y Y eso Cuando tuve el accidente Tuve como un renacer Estuve ¿De tráfico? Automovilístico Automovilístico Iba de copiloto El Piloto se quedó dormido Y Y eso me marcó ¿No? Entonces Dije Si me quedé Fue por algo Estuve casi un año En recuperación Inclusive el piloto Me dice Un día Fue a visitarme Ya a mi casa Y me dice Pancho Mora Lo bueno que no te maté Estás vivo Entonces Eso todavía Reconectó conmigo Porque me hizo cambiar Ahí Pancho ¿Tenías familia ya? ¿Tenías hijos? ¿En qué situación estabas? Sí Sí Tenía un hijo Estaba la mamá De 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 mi hijo Y eso me hizo cambiar O sea A reencontrarme Nuevamente De esta vida Que llevaba De ambición Material Y yo Pues ahí dije Bueno Si me quedé Por algo Y tengo que encontrar Mi propósito ¿No? Y eso Ahí Me puse Como a estudiar A leer Bastante En esa época Se había firmado El libre comercio Con Estados Unidos En el 93 Que yo no sabía Ni qué era eso Y hasta la fecha Sigo leyendo Sigo Aprendiendo Nuevas Me gustó Soy muy inquieto Y lo que no estudié En la escuela Porque no tengo Ninguna carrera Universitaria Pues ahora Por curioso Lo hago ¿No? Entonces Eso también Me dio Una gran lección Mi accidente Y aprendí eso Entonces El otro tema Que también fue Mi fracaso De la administración Yo no sabía Administrar Yo pensaba Que todo el dinero Era mío Yo no sabía Que era un flujo De caja Porque siempre Fui comerciante Bueno para el negocio Malo para administrar Y un día Le pregunté A mi madre ¿Por qué no me había Enseñado Administrar? Y me dice Pues nunca me preguntaste Pero eso ya tenía Ya 27 años Hoy tengo 52 Y yo sabía Que era muy confiado Me robaron O sea Por el exceso De confianza No por controles Sino realmente Yo muy confianzudo ¿No? Que hasta el día de hoy Sigo siendo Una persona Que confío En las personas Y eso También me marcó ¿No? Hasta que acepté Con todos los dolores De mi alma Que yo no era Un buen administrador Hasta el día de hoy Yo no administro Más que mis cosas Personales Pero la empresa No Y eso también Marcó mi diferencia O sea Yo empecé a aceptar Mis debilidades Y esas debilidades A compartirlas En una fortaleza Porque realmente Estaba Dentro de mí Yo era medio terco También era Este Yo no le hacía caso A nadie ¿No? Entonces era Pues también No escuchaba Y todo eso Pues me llevó A lo que realmente Me hizo replantear Las cosas en la vida O sea Yo me veo El panchoro De antes Con Hace Veinticinco años Y no No tiene nada que ver Y Y fueron Esas cosas Que a mí A mí en lo personal Me marcaron Esa ambición Hoy no quiero decir Que no tengan Ambición económica Sino Lo veo como Una consecuencia Del esfuerzo Del trabajo De todo el equipo Y Y bueno Pues este es Como Esta parte De De las cosas Que a mí me marcaron De estos Fracasos Que me Estoy Orgulloso De lo que me pasó No me arrepiento Este Creo que es Parte de la vida No es lineal Y Y creo que eso Para mí Es un Ha sido Una gran escuela Que Que próximamente También Sacaré mi libro Como tú David Claro Seguro que sí Pues lo vamos A leer Con mucho Con mucho Entusiasmo Entonces Oye Más adelante Lanzas Qualia ¿No? Esta compañía De genética De la papaya Cuéntanos la historia De la compañía Y Bueno Cómo ha ido avanzando Y a partir de qué momento Tú decides Apostar por la autogestión ¿No? Por hacerla una empresa Que no sea jerárquica Y que Las personas No sean números Sino que sean Pues esto Personas ¿No? Que pueden tomar decisiones Claro Mira Yo inicio La empresa En el Ya oficialmente Dada de alta En el año 97 Y digo Voy a hacer un negocio Porque me voy a enfocar Porque era muy disperso ¿No? Quería hacer muchas cosas a la vez Y nada terminaba Y me voy a especializar En semillas de papayas Una empresa A nivel mundial Y me puse un reto De cinco años En cinco años La voy a posicionar A nivel mundial Y no sé si recuerden Pues que en aquel entonces Que empezaba El internet Este Me acuerdo que Hace un polleto Y lo puse Y esa era mi página web ¿No? Y mi primer cliente Fue un cliente Fuera de México En Venezuela ¿No? Y entonces Pues Empecé a crear A imaginar Que eso era viable ¿No? Dije Cinco años La empresa va a estar posicionada Y sí La hice Y Y lo que resultó Es que En ese entonces Pues no tenía dinero Estaba Estaba así que Todo lo que ganaba Lo reinvestía Yo nomás sacaba Para mi salario Tenía un administrador Cuando Inicié En esa época Ya enfocado A la empresa Y resultó Que Que el administrador No era la persona indicada Tuve que traer a otro Que hoy actualmente Es mi socio Y es el que El que vino Y yo solté La administración Fue como O administras tú O administro yo Pero Si tú administras Yo me voy Y ahí fue cuando Me marcó Que Que yo no Debería de administrar La empresa Y ahí Pues empezamos A hacer Yo era una Comercializadora Y hasta El año 2006 Dejamos De colaborar Con Cuba Que teníamos Como una empresa Mixta Y bueno Fue así como Pues tenemos que hacer Un programa De genética Tenemos que hacer Investigación Tenemos que hacer Yo me inspiraba Mucho En las empresas Europeas Americanas Japonesas Que están De un giro De un giro De un giro de nosotros De semillas De genética Y bueno Pues entonces En esa época Era trabajar Trabajar Todos los días Este Con el equipo Me tocó abrir Mercados Fuera de México Inclusive El de España Que tenemos Clientes allá Y bueno Pues entonces Cuando yo me meto A esto Yo nunca me imaginé A que me había metido Porque yo no soy Genetista Yo no soy Investigador Yo no soy agrónomo Entonces Pero iba Quitándome Como esas capas Hacia adelante Y Y si Y si hubiera sabido No lo hubiera hecho Quizás Porque Son trabajos De décadas ¿No? Sacar una variedad De papayas Lleva 10 años De manera No hacemos Transgénicos Hago la aclaración Porque luego La gente se asusta Y Y bueno Pues así como Como esa Ese propósito Dentro de mí Que yo debería Convertir Una empresa A nivel mundial ¿No? Entonces Así es como La formé Y en el año 2011 Éramos cuatro socios Y Y sentíamos Que teníamos Problemas Que no sabíamos A dónde íbamos Que trabajábamos Mucho Había mucho desgaste Los cuatro Tres de los cuatro socios Teníamos problemas Con 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 nuestras parejas Y Y fue así Como preguntarnos Oye ¿Por qué estamos Haciendo lo que Hacemos? ¿No? O sea ¿Cuál es el propósito? Y no Encontrábamos Una respuesta Y entonces Este equilibrio Entre la vida Personal Y la vida laboral No lo teníamos Balanceado Y entonces Decidimos Llegar Con un consultor ¿No? Y ese consultor Nos hace Nos hace Un diagnóstico Y ese diagnóstico Acaba con Un plan de acción Nos metimos Más o menos Un año En el A finales del 2012 Principio del 2013 Y ahí Hicimos un cambio De cultura Ahí conectamos Con un propósito De la empresa Que era mejorar La alimentación Y la salud Y Recuerdo yo Que Pues que hicimos Un gobierno Corporativo Un consejo De administración Hicimos cambio De cultura Ahí entro yo Nuevamente A la empresa Porque no estaba Ya operando Como CEO A cambiar Toda la cultura Entonces en el 2013 Decidimos hacer Todo este cambio Y uno de los Pilares Que nosotros Hicimos Fue Capitalismo Consciente Entonces ahí En el 2013 Nos metimos A la cultura El capitalismo Consciente Un liderazgo Consciente Una cultura Consciente Finanzas Conscientes Los Stakeholder Y Y una cultura Que realmente Vaya De manera Consciente Hacer negocios De manera Transparentes Claras Y la base De nuestra Organización La cultura Está ahí Entonces Todo eso A mí me llegó De rebote Yo conozco Holocracia En el año 2017 No 2016 No le puse Atención Hasta que leo El libro De Fer y la luz En junio Del 2017 Y me llamó Mucha la atención Dije Esto es algo Para nosotros Es algo bueno Para la organización Y entonces Lo que sucede Es que Se lo comparto A mi socio A mi Buenísimo Creo que nosotros Es algo que andamos Buscando Y no encontramos Respuesta Y lo que hacemos Yo empiezo A hacer pruebas Pilotos Yo solo A ver Qué pasa Hacer autogestión Funciona o no Entonces empecé A hacer mis pruebas Y algo A mí A mí Que me convenció Este Así Tajante Y fue Que me cambió El chip Porque Pues tenía miedo Este desconocimiento Mi hija estaba estudiando En Barcelona Precisamente En el 2017 Y entonces Yo le digo a mi familia Oye Pues qué les parece Y qué hacemos Nos vamos de vacaciones Guardamos este dinero ¿Qué hacemos? Tenemos este dinero ¿Qué les gustaría hacer? Y dicen no Vámonos de vacaciones Allá A España A Europa Y nos fuimos Por 30 días Y entonces fue Como que Dije bueno Voy a hablar Con mi equipo Directivo Y les dije No voy a contestar Correos No voy a estar Al pendiente De la empresa Me voy a ir Pero Si sucede algo Entre ustedes Lo tienen que resolver Y si no Tienen una alternativa Que me pueden mandar Un mensaje de WhatsApp Y con La problemática Pues yo La primera semana Que estuve Con una ansiedad Que nadie me escribía El primer día El segundo día El tercer día Yo sufrí Bastante Porque Pues yo estaba impuesto Al control ¿No? Control y mando De estar alterado De estar En la toma de decisiones Era una persona Sumamente Trabajadora Y digo Trabajadora Porque me llevaba Como 40 juntas Semanales Todo tenía que pasar Por mí Y bueno Pues era Era mi estilo De liderazgo ¿No? Y bueno Pues Regreso En enero El 2018 Y regreso Y digo Esto Si funciona Y yo creo Y yo creo En las personas Creo realmente Que lo que dice Fede y la luz Si funciona Y eso me inspira A mí Me inspira Para Para venir Y decir Oye Lo hicimos Excelentemente bien Me siento Me siento muy contento Y yo creo Que ¿Qué les parece? Le pregunté Mi equipo Si exploramos Si queremos leer Este libro De Fede La luz Y lo leemos En junio El 2018 Y ahí decidimos De De hacer prácticas De autogestión Empezar a explorar Y todo fue Como en base A preguntarles ¿No? En el 2019 La empresa Decide que va a hacer Prácticas De autogestión En toda la organización Todos estamos De acuerdo Y Y yo A mí me Pues me puse A estudiar Porque yo soy Actuodidacta Y me puse A investigar A ver otros Modelos Y yo Mi socio Que hicimos Implementar Locracia Una vez Trabajamos Todo un día Documentamos Todo y lo tuvimos Que desbaratar Y dijimos Nosotros Tenemos que crear Nuestro propio estilo De autogestión Y entonces Ya teníamos Una base De la cultura Consciente Y este tema De capitalismo Consciente Y eso nos permitió Como Pues también Abrirnos Y experimentar Y entonces Nosotros tenemos Seis equipos Y fue gradual El primer equipo En el 2019 Ellos deciden Hacer prácticas De autogestión Sin crefes Entonces Todos lo hemos Hido ahí Poco a poco Quitando capas La verdad Es que Y coincido contigo David Que no todo Mundo Es para Este tipo De gestión No todo Mundo Le gusta Hay gente Que le gusta Que la manden Hay gente Que le gusta Que controlen Y entonces Para mí Ha sido Un proceso Doloroso Lo tengo que decir Porque he visto Como mi equipo Las entes Sufren A la hora De implementar La autogestión Y un día Les hice una pregunta ¿Regresarían Al otro modelo? Me dijeron No Ya no sufrimos Tanto Pero Pero lo que más veo Que hay dificultad Es en el ego La soberbia En esta parte De feedback Y ahí Yo veo Como dos partes ¿No? El ser y el hacer Y lo que veo Que más cuesta Las personas Acá Es en el hacer No tanto en el hacer Pero Pero para mí Es algo Que Que tiene muchos beneficios Y que es extraordinario Aunque a pesar Tiene esta parte oscura De que no se cuenta Pero Que sucede ¿No? Esta implementación Esta transición Y a mí me inspira A eso Humanizar A la persona Poner A las personas Dentro de la organización Tomarlas en cuenta Escucharlas Y también Ellas Que opinen Y que se sientan Incluyentes En la toma de decisiones ¿No? Por ejemplo Yo operativamente Te puedo compartir Que Que ya no estoy operando A partir de este año Y estoy como Pues un consejero Un acompañante Más bien Como un guía ¿No? No me meto En la toma de decisiones Para que ellos tomen Pero bueno No estoy ahí Atrás de ellos Y estoy aprendiendo A soltar A soltar Liderazgo ¿No? Yo creo que es una parte Clave El fundador Porque también Genera mucha ansiedad Claro Oye Has comentado esto ¿No? Que a ti te ha cambiado Ahora Dejas de hacer Operar cosas específicas Y estás más bien Para ayudar Que creo que es un rol También muy importante ¿Cómo ha cambiado A tu equipo Que has visto Distinto en ellos? Mayor responsabilidad Y compromiso Conectados Más con la visión Y la estrategia Creo que ahorita Llevamos un avance Que ellos Se sienten Voy a decir Que comprometidos Y sobre todo Hoy Está controlado La operación El día a día Y yo veo Que han madurado Bastante Porque Pues cuando yo Les empecé a contar De esto Que iba a pasar Esta transición Fue como Pues no No se va a ir nunca Siempre va a querer Estar ahí Y a mí Yo tuve un problema De COVID En junio del año pasado Estuve 19 días En el hospital Y cuando salgo Fue así de terminante Lo primero que voy a llegar A decirles a todos Oye estoy feliz Porque estoy vivo Y quiero dar las gracias Porque a partir de ahora Ya suelto todo Y vamos a entrar En la transición Y eso fue lo que les dije Entonces Fue algo así Que para mí Contento Y ahora sí voy a disfrutar Lo que Lo que no disfrutaba Y el equipo Pues ha estado Madurando bastante Sí Tengo que ser consciente Y también transparente En esta parte Que ha llevado Un proceso gradual Ha sido fácil Y también Ha generado estrés Ha generado Pues estas cosas Que oye Pero yo no sé Ser esto Entonces ¿Cómo tomo ese rol? Y bueno Pues ha sido Un proceso interesante Claro Pero yo estoy feliz Y ellos también Te iba a decir Claro Mucha gente Se ha educado En un sistema Que no fomenta Esa autogestión Que más bien Es seguir las normas Oye me interesa mucho La parte esta del COVID Estuviste ingresado 17 días ¿Algún momento Te viste por tu vida? Y si fue el caso Un momento de reflexión ¿Qué pensaste? ¿Cuáles fueron Las ideas Que te venían a la mente? Fíjate que Cuando Me hacen El diagnóstico Del cuadro Me dice el doctor Yo estaba en mi casa Tienes el 30% De daños En los pulmones Y le digo ¿Qué es lo que Recomendable? Es mejor que te vayas Al hospital Yo dije Sí Porque se me bajó La oxigenación Y yo dije No, bien Me voy al hospital ¿Cuándo? Pues era Un jueves en la tarde Acá en México Fue tarde Noche La visita Y me dijo Pues quédate a dormir Hoy en tu casa Y mañana te vas temprano Pues al otro día Que voy al hospital En ambulancia Yo lo primero Que pensé Bueno Cuando uno va al hospital No sabes ¿Cuándo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? Y bueno Pues Me voy a programar Y me programé Llegué Al hospital Ya Tenía oxígeno Y ya Llega el doctor Y me dice Oye Tengo que hablar contigo Este es Una enfermedad Que Pues que no hay tiempo No sabes ¿Cuándo vas a salir? Y yo Te recomiendo Que Que tengas Paciencia Y controles Con la ansiedad Y si no puedes Pues te vamos a dar Medicamento ¿No? Pero si Si tú puedes Pues no vas a necesitar Nada Entonces le digo No te preocupes Ya estoy programado Ya estoy listo Y cuando yo ingresé Tomé varias iniciativas Una No ver noticias de COVID Dos Este No voy a preguntar Nada Ni diagnóstico Tres No voy a ver Ni los marcadores Y no voy a estar Con la ansiedad De ¿Qué va a pasar? Si ya estoy bien No estoy mal Este Y entonces Tomé esos principios Que me ayudaron bastante Y lo único que decía Todos los días Es un día Un día nuevo Siempre visualizaba Que mis pulmones Ya estaban bien Porque me dio Neumonía Y una bacteria Y eso se complicó Y Y bueno Pues llegué Desde que El primer día Iba al baño Y ya después Ya no podía ir al baño Después tenía que estar A un lado de la cama Hacer el baño Después Cada día iba Cambiando mi estado Y yo decía Pero llegar al grado Que ya ni Ni por tus propios medios Puedes Puedes hacer tus necesidades ¿No? Entonces eso fue Valoré mucho Esa parte Y siempre fue Yo voy a vivir El día de hoy Y eso fue como Fue mi inspiración O sea Siempre pensaba Que estaba bien Aunque hubo Un día crítico Que es el que Diría que estuvo Más malo Que yo creo que fue Estuvo un paso Ante sala De que me entubaran Porque no me entubaron También tengo que hacer La aclaración Fue alto flujo Y fue así como Porque entraba Un médico Entraban otros ¿Cómo estás? Y yo les decía Muy bien Y mi cuadro clínico Después me enteré Era pésimo Se veía complicado Todo Y a mí me preguntaban Yo creo que ese día Me preguntaban Más de 20 veces Que así ¿Cómo estaba? Y yo les decía Muy bien Y entonces decían No puede ser Que estés bien Si está todo mal ¿No? Y esa fue mi actitud Mi actitud fue Yo estoy bien hoy Estoy bien cada momento Y siempre pensé En el presente Ni en el pasado Ni en el futuro Y eso me ayudó Bastante Porque fue Ese medicamento Yo digo que hay Una parte Mental Que es tuyo Emocional De energía De querer vivir De un propósito Y lo otro Están los médicos Está la tecnología Está los medicamentos Está el universo Y yo dije Bueno También está en mí Y yo puse Ese medicamento Que fue el mío Qué bueno Pancho Nos quedamos sin tiempo Hemos reemplazado tu vida Y cómo estáis Avanzando la compañía La última pregunta Es a ti ¿Quién O qué te inspira? Fíjate que a mí me inspira Hoy en día Después de esto Del COVID Este Pues poder A aportar A hacer Que esto sea Un mundo mejor Me gusta ser justo Transparente Me gusta ayudar Me gusta colaborar Este Y esto lo hago Todos los días Agradezco Todos los días Hoy Hoy que amanecí Que tuvimos Una Un espacio Nosotros Antes Agradecido 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 Con Con el hecho De estar aquí Y me inspira Cada vez que respiro Porque me gusta Que este mundo Cambie Y cambia No a través mío Sino parte De mí Y ser Una pieza Clave Para que sea Este mundo mejor Así que todos los días Me levanto Con mi inspiración Y conectado Con mi propósito De vida Fantástico Pancho Nos quedamos Con esta idea De agradecimiento De valorar Lo que tenemos Esto es algo Que también Verdad Edu Que intentamos hacer Cada semana Desde Lunes Inspiradores Y a todos los que nos escucháis Pues esto Agradeceros Que seáis parte De esta comunidad Fantástica Y maravillosa Por supuesto Por supuesto Es algo que además Se tiene que Decir de corazón Pero es que Incluso Es algo tan 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 sencillo Y que da tantísimo Es algo tan fácil Y que da tantísimo A cambio Que no os lo podéis hallar Ni imaginar Lo que es un Gracias Pues en este caso Os lo agradecemos Siempre que estéis ahí Porque sabemos Somos conscientes Que la comunidad De Inspiradores Es enorme Y encima Ahora la estamos Compartiendo Con ya nuestros Amigos Del podcast De autogestión De nuestro Ya amigo Inspirador Pancho Mora Con quien hoy Hemos tenido ocasión De charlar De inspirarnos Menuda historia Menuda trayectoria De la que aprender Pancho Ha sido un auténtico placer Gracias Gracias por tus palabras Y también gracias Por acompañarnos Cuídate mucho Gracias Gracias a ustedes Ha sido un auténtico placer De la misma forma que David Que les decimos A esas inspiradoras E inspiradores Que ahora mismo Están a punto De arrancar la semana Desde el punto Del día En que nos hayan Escuchado Es igual La semana Empieza igual Pues oye Pues oye Que hagan Como decía Albert Einstein Esta semana Mirar todo Como si fuera Un milagro Y luego Por lo que os decimos Cada semana Que salgáis a la calle Y que sigáis siendo Tan inspiradores E inspiradoras Feliz semana a todos Suscríbete a nuestro canal A nuestra cuenta de iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores ¡Gracias!